Sé que hay mucha gente que pretende que Cristina vuelva y entonces ahí será la elección. O cambiamos o volvemos. ¿El oficialismo va a ir a internas? ¿Va a haber primarias? ¿Pero habrá listas de unidad? Sí, sí, sí. ¿Se está trabajando con el radicalismo? Te diría que está prácticamente cerrado. El viernes participé como integrante de la mesa provincial del PRO de la confirmación de la política de alianzas. Creo que el martes se firma ya el acuerdo con el radicalismo, con FE, con la coalición cívica y otras agrupaciones. Y en general no va a haber internas. Puede ser que haya paso en algunos distritos donde hoy no gobierna. Cambiemos. ¿Pero en Bahía no? No, no, no. En Bahía no y en la provincia de Buenos Aires no. Y te digo que la lista en Bahía está cerrada ya. Sí. Sí, está cerrada en los lugares. ¿Y cómo sería? En la lista de concejales, primero y segundo va a ser uno... Bueno, recordemos que está la ley de paridad ahora, ¿no? Sí, claro. Con lo cual el primero y segundo va a ser elegido por mí. El tercero va a ser para el radicalismo. El cuarto para la coalición cívica. Y el quinto también va a ser nuestro. ¿Y ya tiene un nombre? Por ejemplo, Vitalini debería renovar. ¿Puede ser uno de los integrantes? Tenemos todavía unos días. La verdad que cuando uno está en gestión no dedica tanto tiempo a estas cuestiones y a este armado. Pero es muy probable que la lista la encabece Nicolás Vitalini, efectivamente.